Fue muy lindo, muchos chicos me siguieron por todos lados, muy contento estoy Bueno, casi, bueno, muchos abrazos, besos, un saludo muy grande desde acá para todos ustedes Y bueno, hasta el próximo año, dale, feliz día del niño chicos, nos vemos Chau! 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 Quería mandarle un saludo a mi mamá, mi papá y un saludo para todos los chicos Feliz día y feliz día del niño para todos y a toda mi familia Mi nombre es Mónica Maggio, yo soy del Club de Leones y queríamos agradecerle a toda la gente de San Antonio por la colaboración que nos ha prestado en esta campaña solidaria a beneficio del hospital, si bien no fue tanto como nosotros nos esperábamos la colaboración con Insumos, pero si han colaborado con bonos contribución y le queríamos agradecer Bueno, mi nombre es Natalia Kosaksuk, soy también integrante de la comisión del Club de Leones y queremos avisarles que seguimos con la campaña en todas las farmacias de San Antonio y las grutas, así que los esperamos ahí, gracias otra vez Hola, cómo andan toda la comunidad de San Antonio, buenas tardes, feliz día del niño y saludos para todos los chicos de acá de San Antonio y saludos para los pibes del C19 Saludos para todos Saludos para todos también Realmente es algo que los chicos se merecen, nosotros vinimos del puerto, desde el puerto pudimos llegar, lastimosamente los chicos de allá no pudieron llegar hasta acá para poder disfrutar de todo esto, pero nosotros trajimos a algunos chicos y vinimos a pasarla un día muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!